Yo, y ahora tengo mi efectivo, siempre activo, positivo Pasan los años, en esta mierda sigo vivo Aplicando disciplina, tú el que venga negativo Me voy a ganar un Grammy este año, buen titilo Oseador del año, hago concierto y vendo kilos Flow, factoría, dueño del fucking estilo Aquí brillamos todos, desde el jefe a los pupilos Cuidado con nosotros en el camino El que inventa aquí lo lamenta En el nivel que estoy no tengo que frontear Yo vivo como Oscar de la renta